¿Qué onda Mara? Yo soy Chavalín y ya llevo varios años viviendo por acá, así que bienvenidos, bienvenidas sean todas ustedes. Está destinado, es mi intención, está destinado para tocar temas que puedan ser de su ayuda. Hasta inglés les voy a enseñar Mara. Chavalín te ayuda. ¡Ea! ¿Y qué onda? Ya se van acoplando a esta tierra de los libres y los valientes. Bueno, libres, así como que digas, uy cuánta libertad tenemos, pues como que no mucha, ¿verdad? ¿Qué dice cuando viene la migra? ¡Hola! ¡Corre, corre, 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 corre! Sí, este es un buen lugar. Sí, tiene sus cosas complicadas, ¿no? Más que otras. Como en cualquier parte del mundo, hay días buenos y hay días malos. ¡Muy malos! Reciente anuncio de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzaría a realizar deportaciones de familias centroamericanas. La vez pasaba, llegaron unos clientes a visitarme acá a la panadería, venían con una gran pálida. Es que se les había, se les había perdido el ID. No, no de las que yo vendo. Por supuesto que, of course, les dije y les ofrecí. Les dije, pues yo les puedo conseguir una. Pues la cosa nada más es de que más o menos se parezca y si no, le ponemos una foto nueva. Pero bueno, no les gustó mi solución. Este era un matrimonio. Tenía dos bichos. Juntaron varios bichos, ¿no? Los vecinos, hijos de los vecinos, de los de un lado, los del otro, los de enfrente, qué sé yo. Total que los bichos, los bichos acá bien encantados estaban haciendo una fogata porque según ellos estaban jugando al campamento. Ahí en el patio de la casa, ahí en el garafe. Intentaron encender la fogata porque en realidad la fogata no encendía. ¿Cómo iba a encender esa babosada? Si chilillo verde del jardín le estaban metiendo los bichos. Y a un bicho se le ocurrió de pronto, hey, Mara, ¿por qué no vamos y traemos papeles? El gran puño de papeles se los echaron a la fogata. ¡Mamá, papá! ¡Vengan a comer bombones! Y los papás, ¿no? Llegaron y los bichos bien orgullosos con su fogata. Acá, mientas legones los bichos. Vean, los papás están comiendo los bomboncitos acá, bien rico, le quedaron y toda la onda. Y de pronto el papá en eso estaba cuando viendo la fogata cuando... A ver, a ver, bicho vení para acá. ¿De dónde sacó los papeles? ¿De dónde le sacaron? Le preguntó al bicho, al mayor. Y le dice, ah, yo fui a la cocina, pero Marito fue al baño y Perenganito fue bla, bla, bla. Y otro dice, y yo entré al cuarto de los papás de Marito y agarré unos papeles del buro de la cómoda. ¡Ah! ¿De dónde? A ver, anda a ver vos. Y fue la mujer, a ver. Y cuando regresa me venía con una cara. El papá hasta se le atragantó en el huerguero el último bombón. ¡Ah! ¡Ah! Quemaron los papeles los bichos. ¡Ah! Les pegó un... Les montaron una gran taleguada. Y este bicho fue. ¡Yo lo fui vaya! ¡Yo lo fui vaya! Este bicho dejó los papeles ya. ¡Yo lo fui vaya! No, pero... Esa no fue taleguada. Esa fue zumba la que les pegaron a los bichos. Y de ahí que vinieran después los tatas a buscarme a mí con una gran aflicción para ver cómo conseguían los papeles. Miren, yo les voy a dar un consejo. ¡Ahí vean ustedes si lo agarran o no! Porque por último, cada quien se pone en los calzones del color que quiera. Ustedes tienen que agarrar todos los documentos importantes en un sobrecito. Lo sellan, luego lo meten a una bolsa de plástico. Y lo ponen en un lugar alto o bajo de llave donde los bichos no tengan acceso a estos papeles. Porque los bichos son bichos. Para cuando surge una urgencia, que si cayó un rayo, que si tembló, que si se vino el tornado, que el huracán. Apareció un Pokémon y destruyó la casa porque era muy grande. Pues bueno, ustedes ya saben dónde agarran los papeles. Agarran los papeles y se van. No vayan a caer ustedes en el mismo problema que tuvieron estos dos. ¿No vieron? Ajá. Igual se fueron más contentos porque les ofrecí un buen tip, un buen consejo. Para futuro, acude a tu consulado o embajada. Ahí te van a dar una matrícula consular. ¿Qué es una matrícula consular? Es una identificación oficial con fotografía que podías utilizar para realizar cualquier trámite que necesites. ¿Oíste? Keep calm.